El tema de hoy, herencia ligada al sexo. Como vimos en la clase de la teoría cromosómica de la herencia, fue Morgan que después de un numeroso par de experimentos con aquellas mosquitas de la fruta, concluyó que los genes se localizan en los cromosomas, validando de esta manera la teoría cromosómica de la herencia. Pero no solo eso, sino también descubrió algo que se llama la herencia ligada al sexo, tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero primero te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen justo a tiempo todos nuestros videos. Así es que ahora sí, comenzamos. Viajemos hasta Estados Unidos en el año de 1910, donde Morgan era un follower de Mendel. Pero como toda mente brillante, Morgan quería ver cómo aplicar todo el trabajo de Mendel, pero ahora en los animales. Y con este objetivo comenzó su investigación, con las moscas llamadas Drosopila melanogaster, que son estas. Seguramente tú las conoces como las mosquitas de la fruta, e incluso has exterminado algunas cuantas. Pero para Morgan, fueron clave para quedar marcado en la historia de la biología. Y es que Morgan era muy raro, como todos los genios. Se la pasaba observando las moscas todo el tiempo. Moscas por aquí, moscas por allá. Pero un día descubrió una mosca mutante. Y no, no era este tipo de mosca mutante. Era una mosca mutante porque descubrió que tenía los ojos color blanco, entre moscas silvestres de ojos color rojo. Y esto fue algo que lo sacó muchísimo de onda. Así es que se puso a experimentar. Primero cruzó una mosca que tenía sus ojos color blanco, con una hembra que tenía los ojos color rojo. Y la progenie de este cruzamiento, obtuvo una mosca con ojos color rojo. Lo que indicaba que los ojos color blanco, era un carácter recesivo. Morgan se la pasó realizando este experimento una y otra vez. Es decir, se la pasó cruzando moscas entre sí. Hasta que se dio cuenta de que solo los machos mostraban el carácter de los ojos blancos. Llegando a la conclusión de que algunos caracteres se heredan ligados al sexo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, se refiere a la herencia de los rasgos que se encuentran en los genes de los cromosomas sexuales, X y Y. Si recuerdas un poco de lo que vimos en el video de la teoría cromosómica, los hombres y las mujeres no tenemos los mismos cromosomas sexuales. Lo que puede hacer una gran diferencia entre los géneros. Y sobre todo cuando este se expresa como un ejemplo, el daltonismo. Que es cuando uno no puede diferenciar entre el color verde del color rojo. O simplemente ve estos dos tonos en un color marrón. Y los hombres son los más propensos a presentar este tipo de características. Por eso se llama ligada al sexo. Otro ejemplo es la hemofilia. Y es una enfermedad también ligada al sexo. Y se caracteriza por la incapacidad de coagular la sangre. Y al igual que el daltonismo, se trata de un carácter recesivo localizado en el segmento diferencial del cromosoma X. Y este es un patrón especial de la herencia. Que no se ajusta a los rasgos de Mendel. Por ese motivo, Morgan es muy importante. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso al trabajo de Morgan. El legado de Morgan en la genética es muy importante. Y cada año se otorga en su honor una medalla llamada Thomas Hunt Morgan. Para premiar las contribuciones significativas de la ciencia de la genética. Por esa razón te invito a que sueñes sueños grandes. Porque al que cree, todo le es posible. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!